El canciller defiende la conformación del nuevo gabinete por parte del presidente ante las críticas de la oposición. Pues la oposición puede tener la percepción que así lo desee, es oposición, como dice el mismo nombre, pues el gabinete responde a la decisión del presidente Morales y este es uno de los gabinetes más importantes que tiene el presidente y seguramente los resultados se verán durante la gestión. ¿El calificado de electoralista político de este gabinete? Una rosca dura del más. No, el gabinete responde a las tareas que se ha diseñado como Estado y pues estas tareas las cumpliremos justamente según el mandato del pueblo boliviano.